¿Qué onda carnales? Pues me acabo de acordar de este desmadre, ahora que estaba platicando con uno de los libros de mi banda, esto que conseguí con un compa que es May, es una placa de acero, me la vendió de 50 por 50, creo me la dio en 40 o 50 barros, bueno voy a intentar porque eso va a ser, no va a ser el mero intento de transformar esta placa en un platillo este bueno pues es un paste que me presto mi amigo Alan para hacerle una pequeña reparación aquí, y me acordé que más o menos es del mismo tamaño, este es de un crash de 18 pulgadas, y bueno a la hora de cortarlo yo creo que la placa va a quedar unas 19 pulgadas o 19 pulgadas y media, tienen más o menos el mismo grosor, pesan lo mismo, obviamente si en las esquinas pues va a pesar un poquito menos la placa, el problema que tengo con este proyecto es como madres voy a hacer la campana, no se si lo voy a fundir, si la voy a hacer martillado, necesitaría algo de molde, pero para este quisiera una campana más prolongada, voy a tratar de hacerlo así, ya se que van a decir que estoy bien pinche loco, que esto es un desmadre, probablemente si, ya sabemos que el centro es más grueso que las orillas que es uniforme, bueno más bien al revés, no es uniforme, es gradual, el grosor del platillo del centro con respecto a las orillas, entonces vamos a intentar hacer un proceso para hacer lo mismo con la placa, la campana no se si martillarla, si fundirla, aun no encuentro algo de molde que me ayude a hacerla, pero bueno ya les estaré enseñando todo el avance que tengo con esta placa que encontré por ahí, y pues el limpiador, el corte, creo que es lo de menos, el mayor problema que tengo creo que es la campana en si, bueno vamos a obtener un sonido, obviamente no es una aleación, como los platillos de bronce, este es puro metal, puro acero, no es inoxidable, no pude encontrar este inoxidable, obviamente si hay placas de acero inoxidable pero pues creo que el gasto sería mayor, no, y en ese caso pues mejor, prefiero comprar un platillo, no, a hacerlo, por el gasto, por los costos del material, si por ahí en algún momento llego a encontrar una placa de acero inoxidable en algún, en alguna chatarrería donde, donde tienen material, fierro y todo eso, si llego a comprar alguna placa de acero inoxidable, obviamente lo haré un platillo, o intentaré hacer un platillo con acero inoxidable, por lo mientras tengo esta, y vamos a intentar hacerlo y pues vamos a ver que, repito, vamos a ver que sonido obtenemos de, de este proyecto, estamos a 6 de marzo, yo creo que en un mes, ay salgo hasta las 6 de trabajar, tengo 2 horas de luz, entonces diario, unas 2 horas diarias, tal vez se puede hacer, en unos 15 días, ahorita tengo algunas chambas pendientes para cortar, pero, bueno, son, son este, no es mucho, puedo dedicarle más tiempo a este, a este proyecto, y ya les mostraré todos los, los avances, lógicamente una vez terminado, pues este no se puede, no se puede mojar ni nada por el estilo, no, porque empieza el proceso de, de oxidación, pero, pues vamos a ver como, como nos queda, no, obviamente el arco tampoco, tampoco creo que lo pueda tener, el arco que muestra el platillo, aquí lo podemos ver, y ya todos los bateristas, que son bastantes los que ven ahí la página, saben de, del arco y la importancia que tienen en los platillos, de este, pues me imagino que va a quedar más plano, pero sin embargo nos puede dar algún otro sonido que no conozcamos comúnmente en nuestros platillos comerciales, ya sean de gamas muy bajas o, o muy altas, no, quien sabe que, a que vaya a sonar esta, esta, pues no es una invención esta transformación, no, o este desmadre más bien, pero bueno, ya les estaré poniendo ahí los videos de, de como queda este desmadrito, y espero que les agrade, bueno, pues el primer paso para empezar con este proyecto es, pues quitar todo el óxido de la placa, no, y aquí le dimos una, si me alcancé, porque tenía mucho pinche óxido, la pinche placa esta, pero pues ya, ya le sacamos el, el óxido y así, así quedó, no, ya tiene, ahora si el color del, del acero, y bueno, voy a hacer estos, estos videos, muy cortos para después editarlos y, y ver como, como nos queda al final el, el platillo, no, falta mucho todavía por quitarle todas las, las orillas, bueno, prácticamente, pues le vamos a, a recortar el, círculo en el centro, entonces no tiene mucho caso las, las orillas, además que está medio cabrón, están le quitando todo el óxido, eh, la otra placa que tengo es de acero inoxidable, está solamente es acero, la otra si es de acero inoxidable, pero es más pequeña, y entonces, pues este es el primer video, bueno, el segundo más bien, en el anterior ya les había mostrado la, la placa, ya nada más espero, pues que sea quien sea para pagar el internet y poder subir, los videos a, a la página, ya están marcados los círculos de la campana y del, del platillo, como estaba muy grande y no tenía compás, pues me tuve que hacer un compás, entonces, ya está marcado el centro y las orillas, para poderlos recortar, bueno, así va quedando, recortamos ya las orillas, martillamos ya la campana, ya no le quise pegar más para que no vaya a tronar, pero, ya se puede observar, ¿no? como, ya está la, la generación de la campana y tiene un buen tamaño, para que tengan una idea más o menos, del tamaño que le, que le di, y bueno, vamos a continuar con esto. Se ve como está martillada toda la, me voy a voltear por el otro lado, creo que se ve un poco mas bueno seguiremos con el proyecto a ver que tal, como todavía está muy muy duro y el grueso es el mismo, traté de adelgazarlo de esta manera, así es como va quedando. ¡Vamos! Bueno, aquí estamos aún en el proceso de transformar la placa de acero en un platillo casero este es hasta el momento el avance que tenemos hoy estamos a 18 de marzo creo que el primer video lo grabé el 6 de marzo es más o menos lo que llevo hasta el momento la campana mide 7 pulgadas más o menos se dan una idea, es del tamaño de la mano 7 pulgadas, un poquito más y quedó de 20 pulgadas, ya recortado todo el platillo bueno, aún me falta hacer los surcos, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo y dependiendo de cómo suene con los surcos voy a ver si lo martillo completamente o solamente lo dejo con los surcos este es el avance que llevo en este proyecto espero terminar pronto para ver qué tal suena el platillo y a ver cómo nos queda esperemos que suene bien bueno, hoy estamos a 20 de marzo yo creo que este va a ser el resultado final para este experimento así es como quedó nuestro platillo casero la campana fue martillada para poder hacerla al igual que el resto del platillo no encontré la manera de hacer surcos no tenía una herramienta más dura que la placa de acero para poderlos hacer bien además que necesitaba de más herramienta para poder hacerlo de hecho se nota un poco en esta parte que fue donde intenté hacerlo al final de cuentas decidí martillarlo completamente el color es por la cuestión del templado no pude tener el material al rojo vivo pues no cuento con un horno para poder hacerlo pero sí cambió mucho el sonido de la placa de acero a la hora de calentarlo lo más que pude y de hacer el enfriamiento sí cambió mucho está muy pesado porque sigue estando grueso la campana es muy grande bueno, mide 7 pulgadas y media para que se den una idea más o menos eso del tamaño de la mano y bueno, ya posterior haré una pequeña prueba de audio para que vean como se escucha yo creo que este es el resultado final la campana es más o menos de la profundidad de una de una campana pues de tamaño normal aquí se puede apreciar no la hice más profunda para no fracturar el material aquí está por la parte de abajo se puede apreciar y bueno así es como quedó nuestro platillo casero suena bien suena muy decente para una placa que encontré que compré por 40 o 50 pesos ya no me acuerdo en cuanto me la me la vendieron pero es más o menos eso y el material para cortar que posiblemente fueron otros 50 pesos entonces yo creo que con eso como está muy jodido mi baterista pues vamos a intentar tocar con esto está como lo repito está ruidoso y voy a tratar de probarlo en la banda para que el baterista obviamente lo va a poder tocar mejor que yo y ahí si vamos a poder ver que tan bien quedó otro factor que voy a tomar obviamente a partir de la fecha del día de hoy va a ser su durabilidad voy a ver que tanto dura de hecho este me costó mucho trabajo cortarlo fue más difícil que cortar un platillo de bronce eso regularmente los corto más más rápido este estaba mucho más duro me costó más trabajo cortarlo pero aquí está comenten que les pareció el video y bueno posteriormente cuando haga el que tengo por ahí una plaquita de acero inoxidable que es mucho más pequeña de hecho mide como 10 pulgadas por 15 pulgadas la que pude conseguir entonces con esa voy a hacer uno más pequeño el material también influye porque el acero inoxidable suena mejor que este que solamente es acero lógicamente este no se puede mojar porque inicia el proceso de oxidación muy rápido para este es muy muy rápido y bueno así es como quedó comenten que les parece si les gustó si es extraño si quisieran que les hiciera uno así nada más es cuestión de que me consigan el material porque es es un poco se me hizo un poco difícil conseguir el material y bueno espero que les que les haya gustado todo este video gracias comenten y compartan el video muy bien vamos a la prueba de audio a ver como como lo escuchan lo escuchan lo escuchan ¡Gracias! 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 Bueno, así fue como quedó este Espero que les guste Comenten el video ¿Qué tal les parece? Este va a ser el resultado final Este va a ser el resultado final ¡Gracias! ¡Gracias!